Les presentamos las noticias del fin de semana En Petén, PNC investiga si detenidos por escándalo abandonaron armas de fuego localizadas en el sector En San Marcos hubo operativos de despistalización en la vía pública, abandonaron armas En el parque de una gasolinera de Poctum, Petén, policía de Diprona Reportan la detención de Iker de 20 años y Maynor de 40 años Denunciados por Ciudadanos ya que escandalizaban en la vía pública En el sitio de la presión se localizaron una pistola Glock y una escopeta PNC investiga si los detenidos abandonaron esas armas en su intento de evadir a las autoridades Mientras tanto, tras operativos de despistalización en la zona 1 de San Pablo En San Marcos policías localizaron una pistola con el registro esmerilado Con 10 municiones no se reportan detenciones En ambos casos se hizo presente el Ministerio Público para evalar las armas de fuego mismas Que serán analizadas en un laboratorio de análisis balístico del INACI Extraditado de El Salvador a Guatemala es indicado de varios delitos Policías de la Interpol Guatemala notificaron de una orden de captura con alerta roja al salvadoreño Mario de 63 años en la oficina del Instituto Guatemalteco de Migración En el Aeropuerto Internacional La Agrora Zona 13 Luego de ingresar al país en un vuelo procedente de El Salvador Accidente complica tránsito en ruta antigua a Matitlán Los socorristas acudieron al lugar para detener el incidente Informó el cuerpo bomberil en sus redes sociales En el lugar fue atendido el piloto que salió ileso Pero el incidente afectó al tránsito vehicular en la zona Intensos tiroteos en el entorno del Palacio Nacional de Haití En el entorno del Palacio Nacional de Haití Ubicado en la capital del país Es escenario de intensos tiroteos en la noche de este viernes Que han ido en aumento según pudo comprobar la F La situación es de gran confusión Como si hubiera ataques en varias zonas Y algunas versiones no descartan que el objetivo de las bandas armadas Sea intentar tomarse el Palacio Nacional Presidenta Hondureña se pronuncia tras fallo en Estados Unidos La mandataria hondureña resaltó que es imperativo desmantelar la organización criminal Que sigue operando y fue montada por las cabezas condenadas en el extranjero Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Reportó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo ¡Gracias!